¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy TZTZHotProxy y bastante bien Me estoy olvidando de algo Y es ponerme mi personaje Ok gente, hoy voy a hacer el Jijijija Así es, el Jijija viendo memes de Fortnite ¡Locura! Ok gente, le damos Sé que han pasado 4 años de esto, pero te lo confieso ¿Sabes cuándo pediste las balas de fusil y te dije que no tenía? Pues tenía 1090 Bueno, pasó bastante Este es el clip de la que le ofrecen 100 mil dólares en tu cuenta de banco O tener a la renegada Y el niño, la renegada Acá le ofrece más todavía, intenta no bailar Literal, este es un audio que lo hicieron Así, como de verdad Un challenge Este es el que reacciona De la tienda No, pero la hacen sarcasmo igual Ese baile, loco El que de ese baile es la cagada Ok, les mentiría Si es que... Ok, ¿quién no ha intentado esto? Este baile es medio difícil Igual el baile no nació en Fortnite Ok, ok Ok, yo pensé que esto iba a ser lo mismo de antes Pero no O sea, lo han hecho... Le han hecho una animación Buenísima Hyper X, 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 X Esto sí no se entiende nada ¿En qué momento dice Getea? A ver, se toma minis Este, man Literal, creo que tus streams son así En su audio es así O sea Nueva despertadora Lo siento, lo siento, lo siento Yo era el impostor Si era O sea, se pone a llorar porque lo expulsan Pero de verdad era el impostor O sea O sea, se puso a llorar Ok, niño, tranquilo Pero ni siquiera se defiende O sea Solo dijo No soy yo Buena, bro Buena justificación, ¿no? ¿En serio no dejaste tu like y super esta joyita de video? Me cago en todo Tienes que hacerlo porque si no vendrá el gato y Los voy a follar Ah, literalmente He matado al menos a una persona de acá En Fortnite Pero es verdad O sea, estadísticamente Si tú vas a un concierto De ponte de 50.000 personas Mínimo a uno Te lo has bajado en el Fortnite O alguien también te deletió de ahí Es otra cosa Otra vez este Esto debía ser antiguo Pero nunca lo vi Prácticamente, puta Es lo que tiene Iron Man, ¿no? Ok, para eso Para que le dé un agua Un líquido Están flasheando lo que han hecho esta No me pude resistir Qué pendejo Es que están bonitos tipos estos Oh Yo no me aguanto con esto Ok, este sí se aguantó Niños normales en el bus Fortnite Kids Lo que da risa Es que hace una abuela Haciendo el meme Alguien puede aumentar La velocidad A por dos, dice A ver, sí se vería épico Con la velocidad A por dos De hecho Lo vamos a hacer, loco A ver Pay to win Ah, no me la cuentes ¿Esto es real? ¿Esto es real? Oh, dice que cuando usa su pico No se escuchan tus pasos Lord Con razón el otro día me mataron Ahora esto es lo de Clombo, ¿no? Bueno, al final no ha salido nada, ¿no? Se fusionó con el Lo que juego, lo que escucho Ah, del teléfono carpintero A ver, esta fue la intro que nunca vi, loco Y esta canción es antiguísima Qué hijo de puta TikTok haciendo de las suyas, weón Aquí estoy, me Aquí estoy, ok, ok Ya les ganó Ya les ganó, ya les ganó Y ya, gente Continuemos ahora en Discord Ya saben que el Discord está en la descripción Pueden poner sus memes por ahí Si es que son originales, mejor La verdad Vamos a ver con quién nos sorprende en el día de hoy Eh, nice Ojo Eh, sonó, cuadró bien con la voz Digo, con el sonido de la alerta Un saludo, loco, gracias Ah, esto es lo que hicieron con el S Sí, loco El sniper pesado lo que pegaba Y ahora lo que pega, ¿no? Este es buenísimo, este clip Me estoy ahogando Este clip es buenísimo Es que el niño la revive, loco Estaba viendo mitos Fortnite Es que la revive, loco No puede ser Ah, esto es lo que pensó Sí, lo vi El arbusto Ah, está recreando su escena A ver Si yo llego a hacer esto Hubiese sido el clip más legendario de mi carrera Pero bueno, se ha tenido que convertir en un día más Atentos Bueno, a la otra, Agustín Hola, soy Goku Y al igual que estos cracks Yo uso el código Seho Con C y 3 al inicio Seho Sí, 3 jokes Seho Seho En la tienda del Fortnite Espero algún día estar ahí Ya lo saben Código Seho en la tienda Yo dejo Pero si alguien No cree Código Seho ¡Me lo voy a coger! Hola hermosa Juego Fortnite de 2017 Y tengo mil letalas de arena ¿Cómo espantó a una mujer? ¡Chinga a tu madre, puta nena! ¿Qué hablas, loco? No Está llegando al extremo la gente Se volvió exclusiva de golpe Literal, literal Y ya vuelen a exclusivas Ajá Claro, esta por Doya, ¿no? Pero Doya tampoco fue tan funada El de Will sí, agente El de Will sí va a ser exclusiva Por malas razones, pero sí El men que sigue esperando El skin de Travis A ver, Travis no sé por qué Está exclusiva Si es que de verdad Con Travis no ha habido Ninguna funa, ¿no? Yo expongo mi pito Es hora de ponerse dura Ok Me compraré el francotirador Pero ya estoy rascando La victoria de hoy Vale, y después de eliminar A todo el mundo Que acabamos de eliminar Nos vamos para toda la segura Me compraré el francotirador Pero ya estoy rascando La victoria de hoy Y ya está Ah, LOL, men Esto le pasó igual que a mí Creo No, es que cae en la gasolinera Igual que yo Ah, no Ni siquiera cae en la gasolinera Por lo menos el mío Sí tenía sentido No, no, no Creo que esto puede ser Nuestra muerte, gente ¿What? ¿What? ¡Pero no pensé de esta forma! A ver esto Ah, mira LOL, esto fue un comercial Y hizo referencia a Fortnite LOL Claro, o sea Se nota que es referencia a Fortnite Porque hasta usa El mismo tipo de letra, ¿no? Y sí, o sea Hicieron referencia de Greg Capitán Perú También ahí está Le dan a mi primo En un número Versus un ente creativo A mi primo En cagada Fortnite va a desaparecer Ah, este es el cover Que hizo Jorge Con Nicky, ¿no? Jorge nació Para ser cantente Esto te lo vi Ah, LOL ¿Por esto? No me la cuentes Ah, mira Igual y no vuelve Clombo Ah, no creo Otro momento Agustín, ¿no? Esto no es real Mi aim no es real, güey Sí, sí, sí Momento Agustín Loco, últimamente Norma mítica A ver LOL Se ve muy bien Supongo que esto es un bug Pero Fuck, man ¿Te imaginas? Sí, man Una, dos, tres Esto va a caer en masacre A ver, no entiendo Por qué le ponen un sombrero Pero Sí Puedo hacer así Construcción Don't be like Está bien editado esto Ok, qué buen editado Está muy bien ese meme Lo venció uno de los bots Del dirigible No me No seas cagón A ver Para cuando acabe la temporada Todos habremos muerto Por lo menos una vez Contra los bots O sea ¿Qué? Ah, LOL No jodas ¿Qué? Oh, le sale un escopeta Que esto fue un bug Todas las tetas de YouTube Por night Que han existido Que se volvieron a poner el título O el autocorrector Lo traicionó a la marmota Loco Porque esto fue al inicio ¿Qué mierda? Literal No me jodas Eso fue real Sí cuadra Sí cuadra la verdad Mejor jugador a mil de ping Y esto pasó Que un verdadero fan De Spider-Man Que genuinamente Le te ¿Qué hay un clip de esto? XD Jogarás de Fortnite Cuando ocurre un desastre natural Y creen que es un evento De temporada Así es, gente Let's go Hoy, gente El sugar del día Leonel Subión 9023 Gracias, loco Un crack Y Tony Navajas Se agradece, gente Comentarios en la pantalla Nos vemos en este video Que sé que te va a gustar Quédate acá Tengo un huevo de potentes videos Que todavía están por venir Nos vemos ahí Soy Sejo Y me voy A la verdad Chau ¡Gracias! ¡Gracias!